El equipo de búsqueda El equipo de búsqueda Esas cosas son resistentes Necesitaré mucha munición para quitármelas de encima ¿Tienes algo más pesado por aquí? Aquí no, pero probablemente puedas encontrar algo afuera Este lugar se diseñó para ser pacífico Pero Mobius y la artillería pesada van de la mano ¿Sabes dónde puedo encontrar esa artillería? Allá afuera es un caos No vas a encontrar un montón de armas pesadas juntas Di algo útil junto a un transporte blindado abandonado justo afuera Te marcaré la posición Pero ten cuidado Había un montón de esas cosas al perdedor Afuera es más peligroso de lo que esperaba ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal, pero no quisiste escucharme Pues ahora soy todo oídos Capté una conversación entre miembros del equipo de seguridad de Mobius Sobre depósitos de armas Síguela y encontrarás algo de equipo Tal vez siguen afuera y te ayudarán Lo pensaré Por favor, estoy solo aquí Me vendría bien algo de protección Si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara por ti Da lo mismo Marcaré la señal en tu comunicador Síguela o no Me da igual Esas cosas son resistentes Necesitaré mucha munición para quitarmelas de encima ¿Tienes algo más pesado por aquí? Aquí no, pero probablemente puedas encontrar Este lugar se diseñó para hacer... ¿Sabes dónde? Allá afuera es Di algo Te marcaré Así que ya llevas una semana atrapado aquí ¿Ya pasó tanto tiempo? Maldición Aquí el tiempo pasa de forma extraña Y va a ser un sencillo trabajo de entrar y salir Sencillo para estar en casa a la hora de la cena Pero esto es distinto a cualquier cosa que jamás haya visto ¿A qué te refieres? Las cosas se salen de control cuando un núcleo desaparece Pero lo que está pasando es más que eso Este sitio se está resquebrajando Usamos el emisor de estabilidad de campo, pero no funciona bien ¿Qué es el emisor de estabilidad de campo? Si te envía Mobius, ¿no deberías saber estas cosas? ¿Qué pasa lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es esa? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las paredes, la silla, usted, para mí es como si nada hubiera cambiado. ¿No cree que es hora de que se ocupe de la tarea que tiene entre manos? ¿Cómo van a quedarme bien las uñas y no para de interrumpir mi manicura? Sé que mi oficina es relajante, pero no es sitio para holgazanear. ¿No cree que es hora de que se ocupe de la... No cree que se ocupe de la tarea que se ocupe de la tarea que se ocupe de la tarea? ¿No cree que se ocupe de la tarea que se ocupe de la tarea? ¿Ahora de las uñas y no cuantan las uñas? Muy bien Veamos si puedo encontrar la señal que mencionó Parece bastante lejos Pero es la única pista que tengo Espero que sea Lily ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué carajo! Si se sigue desmoronando, no quedará mucha unión que registrar Intentaré encontrar esa señal ¡Guérilla! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que hice. Perdóname, perdóname. Ay, Dios mío, por favor. Yo sé que hice mal, pero esto no. Por favor, no volveré a... Por favor, perdóname. Lo siento. Perdóname por lo que hice. Hola. Perdóname. ¿Estás bien? Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Ay, Dios, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Perdóname, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salvo el cañón, todo parece estar bien. Debo encontrar piezas para arreglar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!